... Señor Comisionado, antes que nada, pues enhorabuena por haber tomado este puesto un agente de boxeo como lo es usted. Me imagino que ya tiene un plan de trabajo, una meta vista, una saneación en cuanto a la comisión se refiere. Bueno, pues sí, es un gusto y un placer tomar nuevamente este reto. Como dice usted, tenemos esa experiencia, tanto en lo administrativo, en lo deportivo, ¿sí? Por ahí se comentan varios detallitos y ahorita no estoy empapado en el sentido de que no hemos tenido la entrega a la excepción, ¿sí? Yo necesito conocer todo lo que hay dentro de... ¿Cuánto le ofrecen a usted la comisión? A mí me la ofrecieron aproximadamente 15 días. ¿Y todavía no hacen entrega a la excepción estos 15 días? No, porque se estaban haciendo mesas de trabajo, por ahí sorteando gente, ¿sí? No era el único para elegir para este puesto. Eran varios compañeros por ahí. En esta pelea completamente de Dinastía Potosina, en el cartel se anuncian récords de peleadores. ¿Usted los tiene checados? ¿Son estos los números reales de las peleas en el caso de la contienda estelar sobre todo y de un debutante? Bueno, mira, de la pelea estrella sí tengo algunos datos y de hecho la tecnología ahora está de parte de nosotros porque ahí inmediatamente checamos a ver si es realidad lo que nos traen ellos. Ahora, a mí nomás me falta checar tanto a los boxeadores como a los entrenadores que vengan con su licencia, su salida médica, ¿sí? Porque ahorita yo les puedo decir, ya está la función, pero entre comillas, ¿sí? Se puede suspender, ¿sí? ¿En qué sentido? Si no vienen en regla los peleadores. ¿Qué le dice la licencia del peleador de la estelar que visita San Luis Potosí, el de Sonora? Bueno, te vuelvo a repetir, no tengo en mi poder. Yo voy a tener contactos hoy o mañana con ellos, ¿sí? Va a ser la revisión por parte de nuestra comisión, de mi equipo. Lo que pasó en el caso del colombiano Carmona y lo que pasó con el fantasma, a los comisionados les debe de abrir los ojos, ¿no? Es una desventaja pesar los 24 horas tomando en cuenta que son seres humanos que se arriesgan la vida en el cuadrilátero. Definitivamente sí, mira, al menos yo, que en paz descanse, traigo una escuela de licenciado José Sulaiman, ¿sí? Yo trabajé con él 10 años, ¿sí? ¿Y qué era lo que le preocupaba a él? La integridad de todos los deportistas, tanto boxeo, lucha y artes marciales. Definitivamente esa es la prioridad de esta comisión. ¿Habrá valor en cuanto a su quehacer? Es decir, usted lo acaba de mencionar, si no está en regla algo, ¿se puede suspender esta y cualquier otra función? Claro que sí, esta y cualquier otra. No sé si usted recuerde, usted ya tiene tiempo dentro del medio periodístico, yo por primera vez cerré la arena coliseo, por lo mismo, ¿sí? Porque no se apegaban a los reglamentos y pues, ni modo. De hecho, ahorita tengo el primer punto, me abordaron ya un entrenador que él dice que siempre ha subido a su muchacho a pelear. Digo, no sé a dónde ahí ha sido, porque el reglamento nos lo marca en el artículo 74, que un padre no debe subir a su hijo a pelear. Así definitivamente. ¿La integridad del peleador va por delante de aquí en adelante en la comisión de boxeo y de boxeo y lucha en Salud Potsi? Definitivamente, definitivamente esa es la prioridad. ¿Se pronuncia a favor de algún cambio en cuanto al pesaje que se haga horas antes de subir el cuadrilátero y que sea de una manera más pareja, tomando en cuenta la experiencia que usted tiene? Bueno, mira, te vuelvo a repetir, nos estamos rigiendo por el reglamento. Son ocho horas antes del evento. Por ahí, como son tiempos de televisión y todo eso, podemos ser flexibles, ¿sí? Pero, desde mi punto de vista, debe de ser lo que nos marca el reglamento. ¿Cuál reglamento se van a basar? De hecho, nosotros, desgraciadamente, al parecer ya lo tenemos. Desgraciadamente no tenemos propio. Nos estamos rigiendo por el de Aguascalientes, que es la región que nos corresponde, la región Bajío. Y yo le puedo comentar que siempre nos hemos regido por el del Distrito Federal, ¿sí? Y que hay unas pequeñas variaciones, pero yo le puedo asegurar que todo viene por igual, para proteger la integridad de los elementos luchísticos y boxísticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!